Ah, ¿y entonces al WarMap Festival? Yo creo que no. ¿Esto es por si tienes la entrada en dos? ¿Llevas la pulsera? Pues sí, llevas la pulsera, pero no creo. ¿Qué han pasado cosas? ¿Qué han pasado? Mira que llevas... Fuiste de los que fue el mismo lunes, no habían abierto las puertas, estaba ya ahí en Bacrid para la pulsera. ¿Qué ha pasado? Primero que es mentira, me costó mis trajines conseguirlo, pero no voy a hablar de eso ahora. Es que han publicado unas cosas, se han publicado unas informaciones porque no me ha gustado un pelo. Bueno, ya estamos. ¿Qué ha pasado? Pero sabes tú que... Me parece que tengo que llevarte las palabras. Sabes tú que siempre que empiezas la semana del festival, para mantener viva la llama de festivalera ya, ir calentando motores, se ponen a poner fotos de años pasados. Es una llama que no necesita que la viven mucho. No, no, porque la gente a coger ciruelas no se apunta, pero para ir a un festival están los primeros. No se animan con la misma efusividad, la verdad. Pero si le dices que van a ponerte ahí una barra de cerveza 48 horas, la gente ya está haciendo palmas con la oreja. En fin, que en redes sociales se han puesto a publicar ahora fotos del año pasado. Retratos. No te creas que tampoco han puesto muchas. Han puesto unas 12-13. Pero de esas 12-13, dos salgo. Hombre, porque eres un influencer. Bueno, quizás soy un influencer de un tiempo hacia acá por estas cosas que... Estos de venir radiofónicos que estamos llevando a cabo, a lo mejor. Yo antes era una persona que pasaba sin pena en la gloria. Sí. ¿Qué pasa? Que me han pillado dos fotos y las dos fotos voy así, que parezco un bicho bola, con la cabeza agachada, chepao, que no me gusta... Bueno, pues como va siempre. No, pero es que la gente en los comentarios... Mira el chepao este... Yo lo he visto, pero... Jorobado de Vistabella. Ya me están llamando. El cual se llama de Vistabella. Jorobado de Vistabella. ¿Qué pasa? Que si me lo decía mi abuela, dice... Muchacho, endereza que pareces tonto. Y yo hago también, ¿no? O sea... A lo mejor tengo tres días de estar así, que no me doy cuenta, pero luego yo hago así. O sea, que parece que eso, que me trago una percha, robo acá. Voy así. Y dices... Hostia, que tío. Claro, pero también si estás acostumbrado a ir chepao, te cansa el ir así, ¿no? Me cansa muchísimo. Llego a mi casa, que vamos... Nada. O sea... Ni pasas por el salón, a la cama directamente. Me verás pasar por el pasillo así, que parezco... Que parezco un robot. Y a la mañana siguiente otra vez, chepao. Y otra vez. Pero del cansancio que llevas. Del cansancio. Es que me cuesta muchísimo ir recto. No sé tú. A mí me pasa también. Que hay veces que me digo a mí mismo... Muchacho, que pareces tonto. O sea, es que... Mirar a la gente a la cara, que van mirando los pies por las calles. Ya. Y entonces ya me enderezo. Me enderezo, pero... No veas tú. Es que me salen agujetas. Me llegan a salir agujetas de llevar postura de persona normal. Fíjate qué metáfora, ¿no? Pues yo sí voy a ir, tío. Es una pena que no vaya... Bueno, tú vas a ir... No has visto las fotos, ni el aftermovie no lo has visto, ¿no? El del año pasado. No, porque no lo he visto. Cuando lo vean, a lo mejor te va a pasar lo mismo. Pero... Que no voy a ir yo, dices. Sí. Hombre, no creo que... No has visto el aftermovie, ¿verdad? No, porque hay que pasar en el aftermovie. ¿Te han tenido hasta que pichelas la cara? A mí la cara me la han pichelado. Pues a mí me pasa que cuando ves fotos grupales, Facebook y Instagram y demás redes sociales, sabes tú que detestan las caras. Sí. Y que ahora detestan todo el mundo menos la mía. Y la gente hace chistes. Es que como eres muerto, como... Como te vas a morir mañana a lo mejor, pues Facebook ahorra. Bueno, pero ya... Que me pichelan ya hago un paso más. Hombre, te pichelan porque llevas la pechera a vomitar en todos los vídeos de una camiseta que tenía yo con una cenefa que he llevado aquí o no es la cenefa? Me parece a mí que era una camiseta blanca lisa. No, yo llevé el día sábado... Si el estampado es un kebab... Sí. No, no era un kebab. Pero un kebab te he construido. Pues llevaba aquí pues vomitado. Eras motivado y te pichelan la cara y tú apareces en primera fila así con un ojo medio cerrado pues se nota aunque esté pichelado sabes tú que algunas facciones se pillan se intuye tu bigote y la pechera como la llevas. Anda. Pues en los comentarios también la gente se pitorrea mucho de ti. ¿Y saben que soy yo? ¿Se sabe que soy yo? ¿O tú cómo has sabido que soy yo? Yo porque te conozco pero es que en cuanto te vean es como cuando tú veías no sé si tú lo veías el cine porno en el Canal Plus. Eso te iba a decir que tú distingues mis facciones del ojo entrenado que tienes de a ver porno en Canal Plus. Yo veía porno y fútbol en nuestra generación todo el mundo ha sabido descifrar un poco eso. Entonces te van a pillar de primera. Pues sí. Fíjate que mi mi otro yo bueno antes hablabas de mi otro yo. Claro, tu otro yo no te dice esa noche no te dijo amarra los caballos? Aquella noche mi otro yo y yo nos peleamos. Yo hablo mucho conmigo mismo y bueno cuando estoy en casa solo que muchas veces yo pienso que has traído amigos a casa y estás todo hablando ahí en el salón pero que tienes montadas unas que a veces llamo a Iñaki de la sexta noche te pisas a ti mismo ¿cómo consigues tú? Llamo a Iñaki de la sexta noche para que me de un poco porque no hay manera y ese hombre lo arreglas dos y me gusta cuando sé que estoy solo en calzoncillo y hablando conmigo mismo y si sé que estoy solo me gusta reírme muy fuerte para que suene como como puto loco pero a la vez como como radar para saber para saber dónde qué distancia hay desde dónde está hasta el fondo de la habitación para medir es como los ciegos hacen eso Ray Charles Ray Charles lo hace así por ejemplo se ría muy fuerte cuando cantaba muy fuerte no era porque fuera el reinventor del soul era para ver voy a ir para allá aquí han venido 250 personas que luego no me engañen con la taquilla es que a Ray Charles con eso de que es ciego intentaban engañarle con la taquilla él cantaba para no estamparse Raymundo no ha venido Raymundo Carlos no ha venido nadie Raymundo no han venido 70 personas te crees tú que soy tonto suelta el grito dice aquí 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 hay lo menos 250 esto está no cabe una aguja aquí soy negro soy ciego pero no soy tonto y soy un género te pegas un puñetazo en la mesa te revientas Raymundo Carlos pues eso y y y mi otro yo bueno la mayor parte del tiempo me llevo bien es verdad que tenemos en fin como todas las parejas nuestros momentos de zozobra nuestras riñas pero la mayor parte del tiempo estamos bien pero como te hablas tú a ti mismo porque yo me trato de colega me llamo tío tío no has visto que no sé qué no sé cuántas tío gracias por haberme lo dicho yo quizás soy muy duro conmigo mismo tú como te llevas contigo me digo cosas a mí mismo que no le perdonan o sea no le permitiría que me dijeran otras personas externas por ejemplo muchachos eres tonto o sea me estoy diciendo tonto cada dos por tres vas a salir con eso a la calle muchachos por eso siempre voy a ir un pincel porque soy muy crítico conmigo mismo claro a mí me gusta más que nada pues sabes tú que yo en fin pues que a veces estoy triste y todo eso y por lo que sea y mi otro yo me anima mucho cuando estoy sobre todo cuando me estoy dando que voy a ducharme me coge así el hombro mirate muchachos al espejo y me dice el otro yo anda que menudo eh no yo a veces me digo me estoy así acicalando para salir de fiesta y dices anda ponte el pijama que vas a ir haciendo ridículo y y nada pues al final termino mi otro yo a veces me me hace me provoca cuando estoy frente al espejo ya vistiendo a mí tal me provoca conversaciones en plan oye que me sienta más bonita no sabía que te gustaba ese grupo ay si pues me gusta entonces yo le tengo que contestar como va a entrenar así que llegas tarde siempre tío esta noche vas a triunfar tú y yo le digo tío no vamos a hacer las gracias porque ya son 26 años juntos pero ya es nuestra coñiga privada pero no no y luego me mola porque tenemos una relación pero soy muy diferente en todo el sentido sí 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 fíjate entonces que yo tengo una vis creativa y una parte de yo creo y sabes tú que en toda creación hay un componente colateral de destrucción sí lo pone todo perdido claro entonces el otro yo es el que limpia me estoy refiriendo por ejemplo a hacerte un huevo frito claro tú pongamos que vas a hacerte huevo frito ¿no? y una cosa que tenemos sabes tú que no hay nada en el mundo que una más que el odio hacia algo mi otro yo y yo somos súper amigos porque odiamos a esas personas que cocinan y cuando han terminado de cocinar este era un plato muy único pero parece que ha habido un chernobis sí pero ahí se ha matado gente a machete ahí en la cocina sí 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 parece que ha habido una bajaza ahí entonces al mismo tiempo que cocinamos uno cocina el otro venga coge la gáscara pum 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 ¿sabes? vas limpiando al mismo tiempo pongámonos en un supuesto tienes tres huevos ¿no? porque yo te voy a decir lo que yo hago yo y mi yo hacemos vosotros lo que decís vosotros sí lo que hacemos nosotros tú tienes tres huevos ¿no? cascas primer huevo ¿campero o qué cambia la historia? criado en suelo ah vale yo con esas cosas no juego segundo o sea casco el primer huevo y yo me tengo que ir a la basura a tirarlo a mojarme un poquito la mano para quitarme que siempre sabes tú que mancho un poco de clara voy a por el segundo huevo lo casco vuelvo otra vez venga el grifo y vuelvo el tercero y tal así de en forma está es que no para de hacer viajes no puedo no aguanto yo que una cáscara toque el pollete pero eso te lo impone tu otro yo quizás yo creo que sí porque yo no no hago no sé yo creo que sí me pasa mucho con el huevo hay un yo mío que es todo corazón y el otro es todo cerebro entonces uno está partiendo el huevo como Carlos Anguillano así con la mano y otro está muchacho cogerla y llévatela además tengo la suerte que el señor me ha dado estas manos de jugar de ganar NB yo solo con estas manos y puedo acaparar aquí cascaras de huevo puedo estar un huevo pues venga la mano y puedo acaparar y te llevas las tres en un viaje mira que mano a ver yo también mira que mano a ver unas manos si venga guantazo a ver si es que me da lástima me da lástima a mí por ejemplo que ahora las tecnologías están yendo a la reconocimiento no hay un momento no hay caras que merezcan un guantazo de esa mano de lo hermosa que es siempre me han dicho que tengo mano de pianista ¿de pianista? sí pero no tengo lo que no tengo son ganas de ser de pianista de pianista en Varsovia buscándote la vida cuando de la segunda guerra mundial yo siempre he pensado que podía haber sido modelo de manos pero bueno la verdad es que yo por el por el haz en mano de viejo pero por el en vez es una mano para para coger rebotes y para para levantar barcos pues lo que yo es que a mí me da me da lástima tener un palmo porque tengo un palmo precioso me da lástima que ahora con el reconocimiento de huellas yo prefiero que se reconozca el palmo ¿no? de hecho el palmo hay películas de ciencia ficción antiguas que tú reconocías el palmo porque una huella sola el palmo sería bonito que la la robótica se desarrollara un poco para ya que van a acabar con nosotros los robots que nos hicieron un pequeño homenaje que fuera cuando me dieran nos dijeran un robot pum venga 10 metros que tuviera que el robot sacar la mano y que me dieran palmo sí, sí a mí el palmo siempre me ha gustado como medida sí, además que está ¿cómo se llama? la función está de pinza el pulgar oponible sí, pues esto es lo que nos hace ser superiores yo no le daría el pulgar oponible al robot fíjate tú ¿por qué no? porque eso ya es lo que haría que nos destrozaran la vida ¿y qué le tendrías? ya pueden sujetar palo y te dan palo en la cabeza cuatro dedos a lo mejor cuatro dedicos así que andas a coger los que los cojan como si fueran cigarros claro o sea, tú coges que me vas a pegar con un me vas a pegar con un cigarro con un bate de béisbol así con los dos dedos parece tonto no golpea bien robotino si le das el pulgar ya estás muerto yo le daría el pulgar pero lo haría intolerante a algo rollo ¿una alergia o algo? no, lo haría intolerante a las támenes porque cuando estalle la guerra contra los robots que el general que elijamos los humanos que se llame no sé el general con esa por ejemplo que dijéramos los calderos y que lleguen a helicópteros y empiezan a vaciar calderos de encurtidos encurtidos murcianos y hay una pesta de vinagre y todo eso y que los robots le toque un cebollino de eso del ojo de robots y reviente el robot de los alérgicos que son hombre es una buena idea lo que pasa es que la tápena pues aquí está bien aquí en el levante español la tápena está bien pero el resto del mundo ¿qué? bueno ¿qué quieres? que sea es que no puede ser siempre que nos den los americanos la solución que sean alérgicos a las tortitas de Merillén las mejores del estado de Wisconsin ¿eso es lo que quieres? hombre tampoco a la a la crema de cacahuete del tío Joe a la salsa de la tira Merillén de Oklahoma de Oklahoma o de Nuevo Orleans pues no esta revolución va a ser que empiece la revolución va a empezar en Murcia que empiece en la avenida de la fama va a empezar en la avenida de la fama y va a ser con incursión murciana y nosotros vamos a hacer que ellos lo vean oye pues te nosotros vamos a ser los primeros en hacer una revolución realmente dura ¿sabes por dónde vamos a empezar? ¿qué vamos a empezar? vamos a intentar creo que nos pilla un poco tarde pero vamos a ir al warm up tú y yo con un puesto de tápenas oye ¿tú sabes lo que se venden unas tápenas en un festival? no lo sabes porque nunca la vio claro no lo sabes no digas mentiras no lo sabes porque nunca la vio pero tú y yo vamos a montar el primer puesto de tápenas en un festival y va a ser aquí y vamos de que yo lo veo vamos de que yo lo veo las da pena a las 7 de la mañana entra dime tú que no vamos de que yo lo veo vamos de que yo lo veo